amigos dándoles aquí una actualización como pueden ver ya tiene sus hojas bastante bien desarrolladas este y este ya se está empezando a desarrollar perdón tienen aquí ya como se va a empezar a desarrollar la hoja a ver si deja de temblar eso como se recuerdan esta parte era la que tenía doblada como pueden haber está aquí en dos partes esta es la parte de arriba es la que se hizo la que se desdobló y pueden ver aquí la parte perdón la parte de la cáscara que tuve que abrir y esta es la parte que todavía había quedado pegada en los lados y solita la botó todo esto lo que le estaba estorbando si a ustedes les llega a suceder lo mismo entonces van a ver recuerden que los otros vídeos y nada más la abren como si fueran un pistacho esta parte que era la parte carnosa al parecer va a quedar todavía pegada ahí pero solita la bota y ya entonces se empieza a desarrollar la razón que no me puedo dar el lujo de dejar que se arruinen estos es que nada más dos semillas fueron las que germinaron de más de 20 al parecer es un poquito delicado también recuerden que es de clima trópico y pues yo estoy aquí en el desierto en los eeuu estoy en las vegas y pues estamos haciendo este experimento para que se reproduzca les mantengo con más información si tienen alguna pregunta pues me dejan saber gracias